Demasiado fuerte esto que acaba de pasar, pues así lo confirma este rapero famoso, lo que todo México ya se sospechaba, pues Ochi Galvez está tirando los millones de pesos en su pre-campaña política, pues asegura este rapero que le pagó medio millón de pesos por un simple saludo. ¿Quieres escuchar de qué se trata ese chisme político? Quieres escuchar a tu amiga La Notivega. Hola, ¿qué tal mi gente? Bien bonita, ¿cómo están? Yo soy Ixcel de La Vega de Notivega. De igual manera les invito que si les gusta mi video de información del día de hoy, de este minuto, de este día, de este segundo, vais a darme mal de arriba y bueno, pues me puedes apoyar con esa poderosísima suscripción, que es la única manera en la que tú me apoyas. Te quiero muchísimo, muchos saludos en casita y síganme a través de mis poderosísimas redes sociales. Y bueno, mi gente bien bonita, pues bueno, pues ahora quiero venir a hablar antes del tema, pues que es el tema central, quiero hacer un comentario respecto a esto que está pasando con lo que le pasó respecto a Aristén. Y bueno, pues es que esta señora comunicóloga, pues bueno, como ya sabemos en días anteriores, pues según ya se retiraba, ya se retiraba de milenio. Y bueno, pues salió según una teoría de que era culpa del presidente, los de la oposición se aprovecharon de esta nota para decir que por culpa del presidente, y el presidente salió a aclarar, se supo que no era así, que ella se retiraba. ¿Por qué ella quería? Porque había unos problemas ahí dentro y luego salen a destapar esta cruel verdad en la que dicen que Aristegui se aprovechó del suceso de Devani Escobar, del dolor de los padres de Devani Escobar. Y no solamente eso, sino que hasta los mismos padres de Devani Escobar salieron a publicar un fuerte video en el que acusaban directamente a Aristegui, noticias de que estuvieron sufriendo acoso por parte de ella directamente desde WhatsApp, donde ella les exigía que le mandaran más información respecto al tema. Y qué vergüenza que los medios de comunicación se tengan que aprovechar de sucesos muy dolorosos, que ya sabemos que esto fue un caso que tocó el corazón de todos los mexicanos, porque hasta ahora no se sabe la verdad de lo que le pasó realmente a esta pobre jovencita. Y bueno, pues qué lamentable que Aristegui se haya tenido que salir a burlar de esta manera y todo por fama y dinero, mi gente. Qué vergüenza. Dejenme en los comentarios qué es lo que opinan. Y bueno, ahora sí, ya entrando al tema principal. Y bueno, pues resulta y resalta, mi gente, que hace unos días Xochitl Galvez, bueno, en su fuerte intento de querer llamar la atención, la pobre señora, pues subió un video donde según ella está saludando a Santa Fe Clan y la vemos acá. Para los que me preguntan qué es Santa Fe Clan, Santa Fe Clan, pues es un rapero reconocido, famoso, que bueno, pues se hizo viral en redes sociales, porque pues es una persona, pues que se dice, es una persona muy humilde, una persona muy buena onda, muy acá. Y bueno, pues se hizo viral, se hizo famoso, que mucha gente escucha su música. Yo la verdad no me gusta su género musical, pero se respeta que haya personas que sí lo escuchan. Y bueno, pues el punto aquí es que Xochitl Galvez hizo, según ella, pues precampaña política, por así decirlo, con este rapero, donde se ve que están así saludando y Santa Fe está mandando, pues, saludos así a la gente, ¿no? Y bueno, pues es que ahora sale la verdad, la triste y cruel verdad, tras este video. Para empezar, salen a criticar el hecho de que Xochitl Galvez, en pleno video, se saliera a meter un cheto a la boca, que se vio muy corriente, de hecho. Y la verdad es que sí, ahí la vemos, estoy poniendo en cámara hasta lenta, como agarra el cheto y abre la bocota y se lo mete en plena grabación. Que esto, pues, la gente lo vio muy mal, no se ve nada profesional. Y eso que se dice que se está gastando los miles y miles de pesos en un solo video de precampaña política. Y bueno, pues luego, después de todas estas fuertes acusaciones, al parecer el rapero estuvo sufriendo fuertes acusaciones, fuertes amenazas y, bueno, pues fuertes señalamientos. Ya que, bueno, pues, mayormente un artista no es politiquero. Un artista, pues realmente nunca he visto un artista, o sea, sí conocido, famoso, este... ¿Cuándo vas a ver a Bad Bunny ahí con un aspirante a la presidencia? O sea, eso, pues, pues no, ¿no? Y bueno, pues Santa Fe Clan salió a hacer una fuerte y dura aclaración respecto a esto que pasó con Xochitl Galvez. Pues asegura de que esto solo se trató de un trabajo más, ya que, bueno, pues él no tiene el gusto de conocer a Xochitl Galvez, que simplemente ni sabe quién es, ni sabe quién la parió. Que literal nada más las saludó, así como él saluda a los fans y que también recibió, pues, un dinero que le llegó una llamada de contratación. Y esto es lo chistoso, mi gente, es que los artistas, pues, no viven de aplausos. El payaso no vive de aplausos. ¿Cuánto cobra Santa Fe Clan por una hora de concierto? Velo investigar a través de Google. Y bueno, pues Santa Fe Clan gana por un concierto de una hora. Al parecer cobra más de dos millones de pesos. Mayormente un concierto dura entre dos, tres horas. Además, imagínense cuánto cobra Santa Fe Clan por un concierto. ¿Y ustedes creen que por un comercial, así como el que hizo Xochitl Galvez, le salió gratis a la señora? Claro que no. Era obvio que el rapero, pues, le iba a cobrar. Por ahí dicen la frase, el payaso no vive de aplausos, mi gente. De esto viven los artistas. De esto viven. Vamos a escuchar lo que dijo Santa Fe Clan. Me da gusto, pues. Y apoyando a los mexicanos, seguimos recientemente con Xochitl Galvez allá, apoyándola. Algunos no les gustó mucho. ¿Ni sabía quién era? No, pues así me para la gente. Cuéntanos, cuéntanos. Porque algunas personas... No, pues le digo, no, suerte, pues. Se le contó. Le digo, pero es que yo no sé de esto. Pero entonces uno no la apoya, ¿saya? Por decir, porque muchas veces un poco como que se molestó por eso. No, yo no sabía, pues. No, yo apoyé. ¿Ni sabía quién era? No, pues así me para la gente. Cuéntanos, cuéntanos, porque algunas personas... No, pues le digo, no, suerte, pues. Se le contó. Le digo, pero es que yo no sé de esto. Pero entonces uno no la apoya, ¿saya? Por decir, porque muchas veces un poco como que se molestó por eso. No, yo no sabía, pues. No, yo apoyo al que apoya al barrio. ¿Y a quién apoya al barrio? Pues, vosotros. Pero chido. Gracias. En el nivel del amor también. Sí, al 100, vamos al 100. Parece que entonces, ¿cómo tienes que celebrar? Con música. Con rola. Llevando su veneno. Sí, cantando. ¿Algún regalo que te han hecho que no te ha gustado o que tú dijiste que... No, no. Muchísimas gracias. Ahí va. Eso, bueno, lo que sea, pues. Me da gusto, pues. Y apoyando a los mexicanos, que vimos recientemente con Xochitl Galvez allá, este, apoyándola. Algunos no les gustó mucho. ¿Ni sabía quién era? No, pues así me para la gente. Cuéntanos, cuéntanos, porque algunas personas... No, pues le digo, no, suerte, pues. Se le contó. Le digo, pero pues que yo no sé de esto. Pero entonces uno la apoya, ¿saya? Por decir, porque muchas veces un poco como que se molestó por eso. No, yo no sabía, pues. No, yo apoyo al que apoya. Y bueno, pues Santa Fe Clan así sale a desmentir a Xochitl Galvez. Qué vergüenza mundial. Pues asegura que él no sabía de que este saludo sería utilizado para un comercial de pre-campaña política. Y que realmente él solo estaba haciendo su trabajo, que él vive de las rolas, lo dijo. Y pues que realmente a él solamente lo contrataron para esto donde le pagaron alrededor de más o menos entre 300,000, 400,000, 500,000 pesos por este saludo. Mi gente, el payaso no vive de aplausos. Estos famosos, estos artistas reconocidos, es obvio, que cobran el saludo. Y no hay que hacernos mensos. Los mensos, pues, pues no somos, mi gente. O sea, estos políticos creen que nos pueden venir a engañar. Pero la realidad es que no, mi gente. La cruda verdad es que no. Sino que Xochitl se está pasando de la raya y está vendiendo los miles y millones de pesos para su pre-campaña política. Porque ella a fuerza quiere ser presidenta de México. Y bueno, mi gente, muy bonita. De esta manera, Santa Fe Clan sale a revelar esta cruda realidad que no sabía ni quién era Xochitl Galvez. Y que no sabía de que su cara y su nombre iban a ser utilizados para un anuncio de pre-campaña política para una señora que se está postulando a la presidencia. Y bueno, déjenme en los comentarios qué es lo que opinan. Esto es demasiado fuerte. No olviden darle me gusta a mi video. Suscribirse a mi canal. Seguidme a través de mis poderosísimas redes sociales. Sigan teniendo un precioso domingo. Los quiero muchísimo. Nos vemos. Hasta la próxima. Muchos saludos. Gracias.